Dos amores de mi vida La primera es muy bonita, sencilla y muy mujer La otra es una virgencita y es más dulce que la miel Voy a escoger una otra, yo más pronto más bonado Si no se me van las dos y me quedo bien plantado La culpa yo no la tengo de que me quieran a mi Solo que levanten piedras a quitarme las de aquí Una de las dos que deje y otra que me va a tocar Pa' que no se sienta ni una o las dos me deje dar